de información en vivo desde la provincia de Guaral. Esta mañana se registró un incendio de un vehículo proveniente de la ciudad de Huacho y que se dirigía a la ciudad de Lima, pendió en llamas debido al parecer fallas técnicas, producto de ello se generó un cortocircuito, solo se registró daños materiales ya que el conductor y su acompañante salieron de manera inmediata. Este hecho ocurrió en el kilómetro 82 de la Panamericana Norte, jurisdicción de Chancay, provincia de Guaral, donde por varios minutos se paralizó el tránsito vehicular. Hasta el lugar llegaron la policía de carreteras y la compañía de bomberos para apagar las llamas del vehículo que quedó totalmente inservible. Es la información que tenemos desde la provincia de Guaral, Karina.